Bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro. Nosotros acompañaremos los comentarios desde esta cabina con Mario Kempes, Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será de esos buenos, de esos memorables. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. De verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Aquí Francesco Acerbi con el número 95, Alessandro Bastoni. Con el número 39, Federico. Acá los tienen a los titulares del Inter. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Benjamin Pavard trabajará como compañero en la defensa de Acerbi. Enrique Mextarian saldrá con Varela en la mitad de la cancha. Dos delanteros que tratarán de hacer de las suyas en frente. Marco Saturán. Y con el número 10, Lautaro Martínez. Así se va a parar el equipo. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Vamos! Elenio Herrera le dio los grandes títulos europeos de los 60 al Inter. Tuvo que llegar una figura muy similar a la de Herrera para que volvieran a conquistar el gran trofeo europeo. José Mourinho se los dio en aquel año del triplete, ¿te acordás? Sí, grandes clubes, muy fuertes en las ligas locales, pero digamos en Europa andaban un poquito así flojos. Pero bueno, han tenido la suerte de encontrar dos grandes entrenadores que lo ha llevado otra vez a la cima del fútbol. ¡Cabani! ¡Acá puede ser! Se arroja bien el arquero. Mateo Darmian. Qué cerquita estuvieron de abrir el marcador, pero el arquero está que se sale. Hizo su trabajo, pero eso no ha terminado la posesión que sigue. Cambia de dirección. Rápido, con un lince el arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. El despeje para mandar lejos el balón. Se escapa de su marca. Atento a que se viene. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Entretenido hasta ahora, aún así no estamos. Marco Sarrajo. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Le han prohibido pasar nomás. Edinson Cavani. Mezhtarian. Ahí se puede venir el zapatazo de Mezhtarian. Oportuna intervención levantando el balón. Andaron a volar la pelota. Esta jugada traía peligro. La han cortado con falta. Si la refeí no saca tarjeta, me enojo. Atento, busca el segundo palo. Pero el arquero intercepta de maravilla el balón. Y no hay forma de sacársela. Tiene espacio por ahí en ese costado. Mezhtarian. Ahí va Lautaro. Párela. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! Es impresionante esto, ¿eh? No sé si podrán empatar, pero el público alienta. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Fernández. Blanco. Ahí va Cavani. Se tira por el costado Cavani. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Párela. Una falta que frena. Una jugada peligrosa. A ver qué dice la referí. Para mí tendría que ser tarjeta. Y la chimbomba va a ser suya. Un minuto más le están dando el partido. Merentiel. Ha sido sensacional esta tajada. Se ve el tiro de esquina al área. Aunque esta vez no pudo ser. Mirá donde viene. Recuperó la pelota. Esto es gol. Entretiempo en este partido. No ponemos las pilas. Arranca la segunda mitad del partido. Boca soñando con ampliar el marcador. Marcos Thuram. Dermian. Va buscando un empate. Abajo por uno el Inter con tiro de esquina. Eso debe de ser un cambio, dice el técnico. Tiro de esquina al centro del área. Impidiendo que pase la bocha. Edinson Cavani. Buen primer tiempo. Está un poquito por encima de la media, me parece. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Controla la pelota y sigue. Qué balón metieron y la va a tener. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Descata la máquina. La ordenadora del Inter en el contexto cambio. Fuori. Con el número 20. Ha ganado el Chatanaglio. Han recuperado bien y en zona de peligro. Buena pelota esa. Crono atajada. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y acá saben que no pasó nada. Se anima y le va a dar. Esa va directo al arco. Se queda con la pelota después de la entrada. Pita la falta, pero sacará tarjeta. Ahí va Lautaro. Ahí va Lautaro. Gran anticipo. Y los visitantes en estos últimos 15 minutos del partido han dicho, acá estamos nosotros y la pelota es nuestra. Es increíble, Fernando, cómo están buscando llegar a ese otro gol. Si lo consiguen, ah, mi querida, ¿qué podrá hacer el equipo visitante? ¿Podrá aprovechar esta recuperación? Le dan la ley de la ventaja a Boca. Diez minutos para que se termine el partido. Y va a probar. Topa el arquero y sigue el juego. Otra vez este arquero. Es una muralla. Viene de sacar una tras otra. Hay opciones de contra. Atento a que mire el arco. Y le pasa un regalito directo a las manos. Dos minutos le están añadiendo al compromiso. No puede tener la pelota el Inter. Se termina el partido de ruta para el Inter. Increíble. A nosotros nos sorprende que en estos momentos el equipo esté tan mal. Tan mal. Fíjate cómo está la afición. Tan que trina. Pero no es que sea falla de la arco, la defensa. No. Es general. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana. Están en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Si bien es cierto que el equipo ha hecho un gran trabajo por encima del promedio.